El gobierno de Estados Unidos advirtió una fuerte presencia de Rusia en Nicaragua y los vínculos crecientes entre ambos países. Como evidencia, citó el respaldo del régimen de Daniel Ortega a la invasión de Rusia en Ucrania, los acuerdos de cooperación bilaterales y las leyes represivas adoptadas en Nicaragua bajo asesoría de los organismos de inteligencia rusa. Una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a Confidencial que hay mucho interés en altos niveles de Washington sobre estos vínculos. Además, aseguró que el presidente Joe Biden tomó en cuenta esta relación estrecha para considerar al régimen de Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. El gobierno norteamericano advirtió que la escalada represiva de la dictadura en contra de organismos de la sociedad civil, opositores y periodistas, fue inspirada y asesorada por el gobierno ruso, siguiendo patrones, decretos y leyes específicas del régimen de Vladimir Putin. Estados Unidos también incluyó a Nicaragua y a Cuba en su lista de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa, una clasificación que traería sanciones contra ambos regímenes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, prometió en un comunicado que su país no se quedará de brazos cruzados ante las persecuciones religiosas. Los países que integran esta lista están sujetos a posibles sanciones como la cancelación de intercambios científicos y culturales, la suspensión de la asistencia para el desarrollo y el bloqueo de préstamos o restricciones de exportaciones. En agosto, el Departamento de Estado denunció la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua, donde un obispo y una decena de sacerdotes son presos políticos del orteguismo y otra decena fue obligada a exiliarse. El gobierno de Costa Rica anunció cambios importantes en su política migratoria y de refugio, que afectarán a los nicaragüenses que representan la gran mayoría de solicitantes de refugio en ese país. Los cambios incluyen que el permiso laboral ya no se otorgará de forma expedita para los solicitantes de refugio, sino tras completar un procedimiento ante las autoridades migratorias. Además, toda nueva solicitud de refugio debe ser presentada de forma presencial y los solicitantes de refugio no podrán viajar a ningún otro país, entre otras reformas. Al mismo tiempo, Costa Rica reactivó una categoría especial para regularizar la situación migratoria de personas provenientes de Nicaragua, Cuba y Venezuela. La presa política Dora María Telles, quien tiene más de 530 días confinada y en aislamiento en las celdas del Chipote, dedicó el doctorado honoris causa entregado por la Universidad de la Nueva Sorbona en París, Francia, a los presos y presas políticas, quienes se encuentran comprometidos en su lucha por libertad y democracia en Nicaragua. Oscar Telles, hermano de Dora María, aseguró en una carta pública que la líder política reiteró su firme decisión de continuar la lucha, a pesar de las torturas e inhumanas condiciones carcelarias a las que están sometidas las personas presas políticas. El reconocimiento fue recibido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, a petición expresa de la historiadora y comandante guerrillera. El reconocimiento que hoy otorga la Sorbonne Nouvelle a Dora María Telles apela a los ciudadanos y a los gobiernos en todas partes para no aceptar la normalización de la dictadura y la tortura en Nicaragua. El Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas anunciaron que publicarán el informe confidencial sobre la visita a Nicaragua en 2014, argumentando la gravedad de la situación y la falta de respuesta del Estado de Nicaragua a las gestiones hechas por ambos organismos para prevenir la tortura en el país. En julio, el régimen se ausentó de las sesiones del Comité contra la Tortura, en las que examinaron el informe periódico y las observaciones provisionales que fueron ignoradas por el orteguismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en desacato permanente al Estado de Nicaragua sobre las medidas provisionales adoptadas en el caso de Juan Sebastián Chamorro y otros 45 presos políticos. La resolución señala que la posición asumida por Nicaragua y la efectiva inobservancia de lo ordenado por ese tribunal constituyen un acto de desacato permanente que pone en una situación de desprotección absoluta e incrementa la situación de riesgo en que se encuentran los beneficiarios de esas medidas provisionales. Las autoridades de migración y extranjería prohibieron el regreso al país del periodista nicaragüense Luis Felipe Palacios, delegado de la agencia de noticias española EFE en Nicaragua. Palacios regresaba de un viaje de trabajo en Panamá, pero la aerolínea le comunicó que las autoridades nicaragüenses le habían denegado la entrada. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desempolvó su programa populista de viviendas de interés social Bismar Martínez al donar seis terrenos para la construcción de estas infraestructuras en los municipios de San José de Bocay en Ginotega, Pozoltega en Chinandega, Santo Tomás en Chontales y el Tuma La Dalia en Matagalpa. El régimen apuesta a rescatar este programa con 60 millones de dólares prometidos por China continental. El programa Bismarck Martínez beneficia principalmente a las familias de paramilitares o miembros de las fuerzas de choque del gobernante Frente Sandinista y sus simpatizantes. El Instituto de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua, Telcor, anunció la disposición de tres bandas de frecuencia para introducir en Nicaragua la tecnología de banda ancha 5G, en un contexto en que los principales operadores de telecomunicaciones del país, Tigo y Claro, enfrentan la amenaza de la dictadura a sus operaciones, bajo el supuesto de que se han beneficiado de un régimen tributario ventajoso durante sus procesos de privatización. Especialistas en comunicación explicaron que con la reserva de estas bandas, el régimen da el primer paso para iniciar un proceso de licitación y adjudicación entre los operadores autorizados en Nicaragua, algunos de los cuales tienen vínculo directo con el orteguismo, debido a la forma de operar arbitraria de la dictadura. Los especialistas opinaron que es posible que estos procesos sean restringidos e incluso adjudicados directamente a negocios vinculados al FSLN. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.